La cura intervención de la enfermedad de HLV en cítricos, aquí le queda mencionar que este trabajo lo estoy haciendo con el ingeniero Arturo Polo, que está presente también. Lo que estamos haciendo nosotros es tratar de aterrizar todos los conocimientos que van saliendo sin biotecnología para que sean practicados y aplicados en el campo mexicano en este caso. Bueno, aquí les hablo un poco de la historia de la enfermedad de HLV, que es interesante porque como va avanzando la tecnología, se van encontrando nuevas respuestas, que antes se decía que era un virus o toxicidad, entonces yo quise tomar esto como referencia. Por ejemplo, en 1920, en Filipinas, esta enfermedad la llamaban como moteado de las hojas. En Indonesia, la denominaron como degeneración del floema. En 1935, hubo un severo problema en China, pero exitosamente en Filipinas no era tan serio. El año anteriormente, en Sudáfrica, hubo grandes pérdidas en la producción de cítricos. En Indonesia se perdieron más de 3 millones de árboles entre 60 y 70. Y al parecer eran diferentes enfermedades o mecanismos que se unían para dañar al cítrico. Ya después de, se pusieron en, uno que ni tuvo una enfermedad en China, hasta que ya se determinó que el origen del HLV es China, y se le dio el nombre de Juan Lombín, y ya se fue determinando las características de la enfermedad. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque como, este, es una enfermedad que no tiene cura, ni daña a los cítricos. Entonces, bueno, saber la historia, ver los vectores, porque se transmite la información del ADN, de los enemigos naturales, de los hospederos, para poder curar o manejar esta enfermedad. Así es, y para todas las enfermedades o planes de la vida. Bueno, aquí vemos algunos síntomas que son característicos del HLV, que pueden ver el típico color verdoso o asimétrico de algunas hojas, también amareñamiento. Hay partes de árboles que se mueren completamente y partes sanas. Es como un rago que ve un árbol en parte sana, en parte enferma. También el crecimiento de algunos brotes son amarillos, por eso confundía mucho a la gente, no se ven si era toxicidad o deficiencia nutricional. También hay poca flor, pocaína excesiva de flores y de pétalos. Bueno, aquí vemos que algunos árboles totalmente mueren. Aquí tenemos un ejemplo de cómo la enfermedad se distribuye de manera asimétrica en el árbol. Es decir, no hay un patrón, era difícil determinar por qué uno puede tomar tejidos que son completamente sanos de un árbol que está enfermo. Y aquí hay las tecnologías que hablaron en la mañana del PCR en real time, es lo que ha ayudado a determinar esto. Pero aquí vemos también el efecto típico del greening, que le dicen, en el fruto. También aquí vemos unas fotos donde aparentemente es una deficiencia de nutrición. Normalmente es de 5,9 y ahí los acrónomos empezamos a ver a qué latinamos, le echamos fertilizantes y a ver qué pega, pero a fin de cuentas hay como tips para ver si realmente es una deficiencia. Lleven la hoja a la izquierda, que más o menos es la deficiencia simpétrica. Esto sí es una deficiencia de zinc y del otro lado ven donde están los comóvalos, de un lado está más verde y del otro está amarillento. Entonces, algunos tips para ir determinando si no es deficiencia o si es deficiencia. Y una característica que vemos arriba, a la derecha, es el engrosamiento de las venas, de las hojas, que también es muy típico. Algunas veces no se expresan y a veces sí se expresan. Por ejemplo, esta foto de arriba es de un cítrico ornamental. Entonces, hay tanta información del HDB que esto nos ha ayudado a nosotros, captándola, sumiendo, para entender cómo es esta enfermedad. Bueno, aquí vemos este, ya se determinó que es una bacteria y una encontraron que es candidatos y veribacter asiáticos. Hay otra que se encontraba en África, en la región de africanos. Hay otra que hace poco, hace unos años se detectó en Brasil, en la región de americana. Es la misma, digamos, bacteria, con diferente información genética. Y aquí lo que acabamos de ver de la bigenética es ir a, bueno, ver el rino vegetal o este tipo de enfermedades. Pudiera haber algo ahí para ir revelando otras cosas. Bueno, la característica de los asiáticos es que es muy severo, es el más extensivo en todo el mundo y llega a matar a otras. La de Brasil, el americano, es una, se parece un poquito más al asiático en su expresión severa. El asiático es tolerante al calor, es arriba de 30 grados, no le afecta. En comparación con el africano, que se suprime, arriba de 30 grados, por eso las enfermedades, arriba de 700 metros o 20 metros del mar, no se expresa tanto en el africano. El americano es tolerante al calor, como, bueno, no tanto, él, pues, como el africano, es el intermedio, por así decirlo. Bueno, bueno, el asiático tiene hospederos naturales, es de los nombres, no más para información biológica. Y el americano tiene otros hospederos. Algo, el asiático se es transmitido por un cílido, que es de borina, citri, que es también tolerante al calor. La africano es por un cílido, que es de borina, que es de borina, que es de borina, donde tiene más, creo que más recursos, están viendo que a nivel laboratorio, todos los cílidos, con estos dos cílidos, son capaces de transmitir el HLV. Bueno, aquí vemos, pues, diferencias entre el HLV. La diafolinada, pues, es como quedamos, lo mencionamos, en la transmisora de asiáticos americanos, la triosa es del africano, es tolerante al calor, y la otra es más bien de zonas tembladas. Los adultos de diafolinada están de 15 a 30 minutos, o hasta 5 horas, de ingerir la bacteria, infectarse, ya para poder transmitir la bacteria, entonces, prácticamente, pues, es imposible evitar que no se infecte el insecto, y sea, tras un vector, el adulto, 24 horas, de triosa. Aquí también, este, se estudió, y se, se constató que el cuarto, quinto instante de las nivas de, de aforina, se ingieren el HLV, ya cuando, en la moda, en la moda, en la moda, en la moda, son capaces de transmitir esta bacteria, necesitosa, porque hay unos virus que no pasa eso de ser adultos, y las nivas, por ejemplo, de la, de triosa, pueden adquirir esta bacteria, ser adultos, y luego, o, y, consultar, y transfieren la bacteria a la próxima generación. Todo esto es interesante, porque el virus tiene que estar dentro del insecto, tiene que infectar, se meten a su sistema linfático, se maduran, luego llegan las grandes salivales, lo inyectan, y también aquí vemos que, también los bebesillos son capaces de transmitirlo, es decir, que hay una, por eso, tan interesante, que hace difícil ver si el candidato escogió a síndromes para seguir viviendo, o al revés, si el insecto, para tener mejores, eh, eh, vida, este, se asoció con la bacteria. Bueno, entonces, una vez adquirida esta bacteria, los insectos adultos la pueden transmitir. También hay una, una cúscota, que es una planta parácida, que a veces se ve aquí por Fernando Quintana, que es de color así como, parece espagueti, es la cúscota. También, la cúscota es capaz de transmitir el HLV, y, al parecer, solamente estos dos síndromes son vectores del HLV, porque hay otros insectos, dentro del sistema biológico de los cítricos, por ejemplo, que pudieran transmitir, por ejemplo, los colgones no pueden transmitir el HLV, pero se transmite la tristeza, ¿no?, que es una enfermedad muy agresiva. Bueno, aquí vemos, este, unas fotos de unas ninjas, y, van, tomando, digamos, este, los nutrientes del floema, y lleva, digo, un inciso de proteína, pues, tienen como, una excreta ahí, que es como, eh, usera, y es muy típico, de, eh, de diaforina, aquí vemos la ninja de la diaforina, y aquí el adulto, son, este, muy activos, y, este, este, es un adulto, y, aquí hay una de poca diferencia, con la anterior, que es la de africanos, que son las ninjas, son como, como que deforman más a las hojas, por la toxicidad que meten, son las ninjas, son, son un poco diferentes, del adulto, que a veces confunde con pulgones amados. Bueno, entonces, la bacteria que causa en el HLV, dijimos que, en África y en Asia, es muy severo en las mininas, en naranja dulce, pero, decían que eran más tolerantes en limón, limas, corujas y pomeros, pero ya está cambiando todo eso. En la vida, por así decirlo, asiáticos, pues, le dan parejo a todos los cítricos, y en Brasil, en el americano, también, este, pues, naranjas, limones, letra, parejo, ¿no? Entonces, este, como estamos viendo algo de mucha genética, la mañana es interesante, porque, hay una adaptación a cultivar, de cítricos al HLV, por ejemplo, donde se consideraba la tronja, y al momento resistentes a esta enfermedad, y ahora son altamente susceptibles. Bueno, aquí, como la tecnología fue avanzando poco a poco, ya no se creía que era un virus, esta bacteria, ya que se ve, es que se enseñan, la típica morfología, de una bacteria grave negativa, que es el HLV, aunque aquí, este, como dicen los postulados, de Koch, las bacterias, no son, para el HLV, ¿por qué? Porque es muy difícil, todavía no se llega a cultivar, este, en vitro, por eso, este, cuando vamos a hablar de la tecnología, y la información, van cambiando todos los postulados, o algunos postulados, bueno, ahora una enfermedad muy severa, por el momento, no se conoce, un árbol, genéticamente, resistente, al HLV, cuando la enfermedad, llega a un lugar, es muy difícil de radicar, así como el vector, es una, de la vida de expansión, más o menos, de tres a trece años, llega, a acabar con las puertas, hasta el momento, no ha habido, un estado satisfactorio, del control del HLV, y, de dado de todo, se eliminan árboles, enfermos, pero como a veces, visiones, este, visualizaciones, subclínicas, pues no saben que, árbol arranca, si está sano, o no está sano, pero el arrancar árboles, ya de tres años, es una pérdida económica, muy fuerte, y, pues, hasta en Florida, están pensando, irse a otro lugar, a cerrar cítricos, pero es costosísimo, por ejemplo, no estamos trabajando, nosotros en Tecomán, allá las perias, este, exageradas, de cuarenta modeladas, que producían ellos, bajaron a quince, los costos se incrementaron, y la gente, que ya no tiene ingresos, ya abandonó sus puertas, es un problema, muy, muy severo, igual la industria, este, ya no ha trabajado poco antes, también, este, se aplican insecticidas, para controlar el vector, ha traído plagas secundarias, es decir, el exceso de aplicación, para controlar el síndrome, contraerle más plagas, como acá, o los estipió, o los alinosos, entonces, se hace más complejo, el combate, ¿no? Y también, como es de gran negativa, la región con antibióticos, podemos romper las paredes celulares, entonces, empezaron a inyectar antibióticos, pero, pues, luego, a parecer, se cansaron, ya, de todo, aparte de caro, no le tienen, no tienen, no tienen confianza, lo dejaron, este, también tienen, hicieron beberos certificados, el tejido, pero, mientras no se controle, viene la plaga, el transmisor, que no ha tenido éxito, y las condiciones bajan, hasta un cien por ciento, bueno, entonces, para conocer la bacteria, para ver cómo la podemos controlar o atacar, pasa que les conoce así, de manera didáctica, el phloema y el gilema, para que, la mujer, la María, ya lo conocen, ya ven que el gilema, sube los nutrientes y el agua, juntito está el phloema, que son células vivas, se conectan, y, cuando las fotos íntesis, produce azúcares, que se meten al phloema, el phloema ya lo transmite, ya sea la flora, el fruto, o la raíz, y el suporte ya no más, pues así como, ya con tintes, para ver cómo está el phloema, que son tubos, vivos, por así decirlo, y ahí es donde solamente, encontramos al HLV, aquí vemos unas fotos, donde está el HLV, así como para, para que lo vean, y aquí vemos, en la foto, donde vemos, este, la cantidad de bacterias, que se pueden encontrar, en un phloema, o en una parte de phloema, aquí es interesante, como, no se puede cultivar, en vitro, entonces encontraron, que esta, esta planta, no sé cómo se llama, es de Orlando, bueno, ahí, ellos, los investigadores, este, cultivan un HLV, para que ellos tengan, fuentes para estudiar, porque no es posible, tenerlos en laboratorio, bueno, entonces, también, empezamos a investigar, qué es lo que pasa, dentro de la hoja, por qué está ese greening, por qué está ese amarillamiento, miren, el amarillamiento, entonces, esto es, lo estamos buscando en internet, y preguntando, encontramos esta, reveladora investigación, del lado derecho, tenemos un corte de hoja, sano, ahí viene el paréntesis, ahora bien las células, y viene uno que otro puntito, este, como morado, ¿no? y del otro lado, tenemos una hoja, dañada por un HLV, y ya con más puntitos, este, teñidos, ¿no? con diodo, por cierto, y abajo, en la tercera, pues ya ven, una acumulación excesiva, de almidón, esto es lo que provoca, esta bacteria, porque se vende, obstruye, y, como no puede fluir, las azúcares, se concentra el almidón, hay necrosis, este, se colapsa, en un floema, y por eso, lo llaman amalillamiento, pero, chistosamente, donde está, muy dañado el tejido, hay poca bacteria, también nosotros nos preguntamos, debería haber más bacteria, en un lugar, este, ya necrótico, pero, como que son medio inteligentes, que se mueven, hacia, hacia, estas zonas, nuevas, de crecimiento rápido, como protes, este, flores, frutos, entonces, este, por eso está, un complejo, y, siguiendo buscando, un investigador encontró, un fitoplasma, presente también, con la área HLV, entonces, una, yo lo que he encontrado, no hay una, solución contundente, de que esta enfermedad, está solita, con el HLV, si se encuentra, es un mayor porcentaje, pero a veces, se encuentra en el fitoplasma, lo que vemos, también el HLV, es loema, bueno, aquí nomás, les hice otra foto, para ver, como se colapsa, un gilema, y digo, un floema, y, lo que pasa, es que, al estar aquí, en la bacteria, provoca, unos tamponamientos, digamos, como interés de freinsa, con la misma planta, a base, son tamponamientos, a base de proteínas, filamentosas, o también de caipas, y entonces, van impidiendo, y por eso, hay acumulación, del almidón, y necesitosamente, algunas enfermedades, como fitoplasma, como otras, que se meten a los problemas, hacen un parecido, efecto, bueno, entonces, aquí vemos, que es el bloqueo, elemento del floema, la disposición, de las dos sustancias, distintas, formando, tejido calloso, proteínas, vemos que se colapsa, el floema, hay una acumulación, masiva, del almidón, hay clorosis, y la raíz, sufre de hambre, aquí es interesante, porque encontramos, que el HLV, empieza a modificar, también, los exotados, de la raíz, y se modifican, las bacterias, asociadas, a la gisócea, entonces, por eso, es un, es un manejo integral, que estamos, que pensamos, este, estamos haciendo ahorita, manejar la raíz, la filóscera, bueno, también, este, en algunos casos, hay, plantas, se escapen, así decir, en inglés, que se escapan al daño, cuando, hay individuos, que no se afectan, por, X, enfermedad, en este caso, no, no se encontró, del HLV, pero si, aquí, fue interesante información, si un individuo, es resistente, a una enfermedad, pero genéticamente, no está dado, es porque tiene, una estructura, microbiana, asociada, que la protege, una simbiosis, unos soldados, que la ayudan, a protegerse, de, de un invasor, entonces, aquí, un ejemplo, que se han hecho también, en cítricos, con la, de gilera, fastidiosa, que es una bacteria, que vive, chistosamente, exclusivamente, del gilema, entonces, cuando hay árboles, asintomáticos, es decir, que no están enfermos, se encuentra, esta bacteria, que es la, portobacteria, entonces, ahí se, se ha deducido, y se ha estudiado, que esta bacteria, como que ayuda a la planta, a defender, de gilena, bueno, aquí también les quiero, mencionar, lo que es la, filósfera, por eso, hay muchos estudiantes, y, y, que no es agrónomo, aquí la filósfera, de esta parte, de la población microbiana, que existe la hoja, en las hojas, hay igual, un número de bacterias, diferentes, de la raíz, también hay interacción, hay competencia, y también, asociación, con la misma hoja, entonces, aquí también, otro concepto, que manejamos nosotros, para poder hacer la estrategia, es decir, el foro, el sensing, que se sacó una foto, de un laboratorio japonés, que está, bueno, está chistosa, porque al principio, vemos que, el semáforo, ahí en verde, las bacterias, las plantitas, produciendo, hasta estamos sonriendo, luego, se pasan al, al semáforo, de alarma, pues ahí, ya se les quitó la sonrisa, ¿no? Y luego, ya, la sinterización viene, te pasa, a ser agresiva, y atacar, el bobo, el hospedero, bueno, entonces, esta estrategia, la implementamos, en, en Tecomán, entonces, este, bueno, antes mencionado, las acciones que hicimos, fueron las siguientes, primero, tratamos de reestructurar, la población nativa, microllana, tanto de la risosa, como de la filósfera, de los árboles de limón, hicimos aplicaciones, de microorganismos benéficos, y materiales inertes, naturales, en el goteo, y en el folián, ¿a qué me refiero, microorganismos? Pues son, de las dos, las acinomisectos, así, los subtiles, lacobacinos también, unos, se establecen en el suelo, y otros, se establecen en el suelo, a la, a la, a la fauna, y flora del mismo lugar, también, este, sabemos que el soporte, es sistémico, también la nutrición, es, es muy importante, porque, cualquier individuo, bien alimentado, equilibrado, se enferma menos, también tratamos de no, de dar el entorno, arqueológico, aplicando insecticidas, y todo lo que, más o menos, se acostumbran, este, a aplicar, porque los niños, la gente de Tecomán, nos decía, que empezaron a, a echar insecticidas, para controlar, la diaforina, y se dispararon, otras enfermedades, y plagas, también, este, hay que trabajar, con la gente, que lo hagan de manera, consciente, natural, este, que cambien, su manera de pensar, también, el manejo, restringido, de herbicidas, los herbicidas, son, causan mucho daño, modifican, al suelo, hayan a la raíz, cuando las raíces, son superficiales, pues también, las dañan, no crecen, entonces, tratamos de fomentar, la cobertura natural, y, ha sido difícil, realmente, que dejen de aplicar, herbicidas, por el, el trabajo, por las lluvias, y las malezas, pero, poco a poco, queremos, este, tratar de restringir, los herbicidas, porque un herbicida, lo que hace, el suelo, aparte de la naturaleza, va modificando mucho, la, los microbios, bueno, y también, cuidar moviendo, los brotes nuevos, y los daros pequeños, bueno, hay que implicar, los trabajadores, para que ellos, se fijen, cuando apliquen, que cosechen, que cuiden la flor, y que hagan las aplicaciones, miren, bueno, aquí, vamos a ver, la resistencia adquirida, que es una, digamos, una vacuna, es una, la planta, como, a diferencia de los planíferos, no tiene anticuerpos, no distingue, entre una mordedura, de lo sano, y un pequeño de polvor, entonces, ellas, se definen, y con los, los beneficios, que estamos poniendo, ellas piensan, que se están agrediendo, entonces, se definen, por eso, es la resistencia adquirida, también, recuperación, de los módulos, de la planta, queremos, hacer un nuevo floeba, porque el tapado, pues ya no les sirve, recuperación, con la población, microbiana asociada, bajo el, la, el corpus ese, que les mencionaba, tratar de diluir, el HLV, pero también, tratando de que no existan, en la enfermedad, porque, si uno ocurre en la enfermedad, probablemente, salgo a otra enfermedad, bueno, aquí hay un, este, el vector, hemos observado, que con las aplicaciones, de, de, benéficos, y de, inertes, como que se diluye, la, el inóbulo, de toda la planta, entonces, el vector, empieza, a, ya no se, 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 es el mismo concepto, para, la diaforina, y también, esto lo que ayuda, es que, enemigos naturales, controlen la, diaforina, un enemigo natural, normal, con hongos, benéficos normales, controlado, mejor, o igual, que un insecticismo, bueno, y aquí también, como estamos en el clúster, eh, Gerétaro, quizá vamos a desarrollar técnicas, para determinar, este, lo que estamos haciendo, porque hasta ahorita, solamente podemos determinar, si existe HDB, o no, verdad, con el PCR, mencionaba en la mañana, pero, nos falta decir, si ha bajado el nó, o no, o la toxina, o si realmente está, eliminándose la bacteria, bueno, aquí, este, después de ver, la estrategia, y como el HDB, ataca en los cítricos, entonces, nosotros, este, sabemos, porque controlamos, la IVANDA, tengo unas fotos, controlamos, fitophtonifesta, este año, fue muy, muy fuerte, aquí en México, por eso, nos subió, el precio del sintomate, por ejemplo, la Vibacter, es una enfermedad, que si está en el invernadero, no la sacan, ni en 20 años, es muy agresiva, es una bacteria, fitophthora, es un hongo, entre hongo, y alga, la Vibacter, la Vibacter, que es una bacteria, una Gavi, se desigui en durazno, que es una, es un hongo, más o menos superficial, también lo controlamos, con estos métodos, Fulva, se desigui en potriz, el tomate, en el invernadero, también se puede controlar, y la esclerotinia, lechugas, cebollas y ajo, y la esclerotinia, es una enfermedad, también muy agresiva, que también, ataca, a las plantas, pero no es sistémica, entonces, ya que, en esta experiencia, quédense en unas fotos, porque aquí tenemos, el control de, el doctor en el invernadero, aquí tenemos, el control de esclerotinia, hay que tener una lechuga, está aislada, ya no avanza la enfermedad, y los otros individuos, están sanos, entonces enfermedades, de este tipo, tan agresivas, se van inclinando, poco a poco, no es milagroso, ya no hay nada, no, aquí por ejemplo, el clavibacter, y el tomate, aquí vemos, después de las aplicaciones, que son foliales, y también el goteo, la clavibacter, o el tejido, está seco, ya está sano, aquí por ejemplo, el espinaca, que es el control de roya, blanca, que también es muy bien, encima, entonces bajo estos parámetros, y estas experiencias, fuimos a, a Tecomán, a esta huerta, que se llama Las Pampas, que es un grupo de, cítricola, y pues ahí sacamos algunas fotos, están los limones, este, ellos, cuando la dueña nos dijo eso, que habían bajado mucho en la producción, y los puntos se habían alterado, también el cubo, y la producción había disminuido mucho, entonces, nos, este, nos ayudó mucho para hacer las aplicaciones, aquí manejamos a, bueno, estudiamos el suelo, para ver cómo estaban las, las raíces, y ahí se hacen aplicaciones, este, como una aspersora, y bueno, las fotos ahí, como estaban los, los limones. ¿Cuáles son los tratamientos? Así, una tabla, así medio, más en la que era, enseñárselas, esas aplicaciones foliares, al coteo, cada veintiún días, o cada semana, empezamos nosotros, desde octubre, la suerte más es, es en octubre, y en enero. Y cabe mencionar, que este, siempre, el año nuevo, ya se acuerdan, de las lluvias que hubo, o atormentes, y todo, y si fue, por eso el precio del limón, está tan caro, ahorita, toda la flor de la costa, desapareció, por la tragnosis, y por la lluvia, por ejemplo, en las huertas, se perdió muchísimo, se perdió mucha flor, no obstante, nosotros sí tenemos, casi en algunas zonas, el triple, o hasta cinco veces, más de flor, que esa es la que vamos a cosechar, y para evaluar, realmente sí, bueno, cómo va el desarrollo, y cuando el del HIV, con eso, los resultados, que les quiero mencionar, los árboles enfermos, se recuperan muy lentamente, o lentamente, y hay algunos, que, muy enfermos, se estabilizan, y se mueren, los árboles, ya es árboles, ya, el técnico, que la naturaleza, no reclama, y si están más para allá, que para cárcel, se los echa, ¿no? Árboles jóvenes, y productos nuevos, son muy atractivos, y también, por el flushing, de los nutrientes, son los más, afectados, más rápidamente, por el HNV, entonces, por eso, los cuidamos, también, con nutrientes, especificaciones, también, el uso de productos, biolacionales, mantienen la plaga, a niveles muy bajos, ya, un costo, muy atractivo, hasta menores a un treinta, cuarenta por ciento, más barato, y se estabiliza, ya no hay ese tipo de plagas, que llegan, y son peligrosas, y la gente no sabe, ni qué hacer, o sea, orgánicamente, si uno maneja, con productos, biolacionales, esos problemas, se eliminan, también la nutrición, es primordial, este, ver el pH, este, entonces, lo que estamos haciendo nosotros, una mezcla de fertilizantes, con microorganismos, es una, digamos, una dieta balanceada, para no meter nitrógeno, luego potás, luego calcio, porque eso desestabiliza, entonces, por ejemplo, el hidrógeno, la planta lo sabe rápidamente, y el calcio es muy lentamente, entonces, si uno hace errores, por eso, las plantas, andan bien, con américa más boca, entonces, ahí es lo importante, tener una nutrición equilibrada, y, observamos que, con la través de los microorganismos, se hace más disponible la nutrición, bueno, aquí, este, gracias a ti, este, no nos daría, los sobre todo, fructúntentes, porque todavía estamos en la cosecha, pero, hablé hace poco, y a lo frío, a mí, el productor, pero, él me dijo que, ahorita, la puerta que estamos trabajando, tiene una flora excesiva, hace años que no veían, entonces, todos estamos, viendo que si está funcionando, este tratamiento, de microorganismos, este, por ahí, por abajo, cuida la risóscera, la filóscera, y la nutrición, bueno, pues, gracias por su atención, gracias, maestro, a continuación, vamos a entregar reconocimiento, por su participación, como ponente, en el segundo encuentro internacional, de la tecnología.